¡Chale, qué cursi! No, no, pero sí se siente bien padre, esa chispita de estar enamorada, ¿verdad? ¡Chuli, esto es en serio! ¡Se dispapas de enterarme de Serena! ¡Mi madre se fundía con la tierra! ¡Hola, mi mamá! Esto tiene que ser nuestro secreto, esto tiene que ser un amor en silencio. Amiga, ¿sabes contar? Pues cuenta conmigo. Está bien, Julia, estoy enamorada de Emanuel. Sí, 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 sí. Antes de estar analizando que yo no tenga que callar porque Emanuel es un partidazo. Tiene muchísima cara. Tiene lo lindo de Guillermo Camantillo. Lo interesante de Sergio Coiri. Y lo más, de Humberto Solita. Pero los ricos también lloran, ¿verdad? Esto es un asunto de pura sangre. Mis padres quieren que yo me case como un judío, como nosotros. Como mis primos Gabriel y Gabriela. O mis hermanas Manny y Gabriela. Como que se casó con un gran cabillano. Lo desheretaron. Y la pasión de Isabel. Un día, acabó en que la familia no me volviera a hablar. Ay, amiga, esto es horrible. Es como un maleficio. Y yo no pedía el derecho de nacer. Un día. Pero no quiero pasar con alguien que mis papás se dejan para mí. Para mí eso solo sería... Unas modas. De obvio. Entiendo. Es solo... Por eso... Tuve que tomar... El camino secreto. Ay, ya. Ya, ese es mi secreto. ¿Cuál es el tuyo? Ninguno. Mi secreto es que yo no tengo secretos. ¿Eh? Oye, se te va a saltar de ver a tu propia fiesta. Te llevo. Me prestaron el topaz. No, amiga. Gracias. Lo que pasa es que me acaban de regalar un gran marquís. Rosa. Pero bueno. Ya se viste. ¿Cómo me veo? Te ves bella. Transparentemente bella. Envianzadamente bella. ¡Evangel! ¿Pero cómo le hiciste para mi carajo? ¿Tú crees que me voy a conformar con no estar en tus quince o qué? Pero es que si mis papás que me... ¡Shh! Yo no sé. Yo le digo. ¡Shh! También pide porque no podía permitir que te faltara. ¡Eso! Me gusta ver tus pasos concentrados en la red. ¡Sube y corriendo de escalera! ¡No seas tan desesperada como gato tras ratón! ¡Eso es que es un gato! ¡Eso es que lo tengo que hacer! ¡Ah, no! ¡Ah, sí! ¡Sí, es el otro! Es que, entrené mucho hoy y todo se ve. Se está deteniendo mucho porque quiero que se salga todavía. Lista, te ves bella, despiadadamente bella. Ay, no puede ser, son perfectos. No, 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 ¿sabes qué? Tú eres perfecta. Eres mi princesa. Ay, y tú eres mi osito. Ay, no. No, no, ¿no te parece que te llevaste muerta? Mmm, no, no, de hecho, me encanta. Me encanta. Lo juro. Oye, órganos. Si no nos apuramos, tus papás nos van a cachar. Sí, amiga. Gracias. Muy contigo. Ay, sí. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Oye, ¿qué te hiciste? Te ves. ¿Qué? Guau, ¿qué? Guau. Ay, nada, nada. Ya estoy lista. Me voy adelantando. No, 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 no. Ah, ¿qué? No, 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 no. No, 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 no. Esperate. Falta lo más importante Te digo que fui a entrenar y estoy ¿Me pones play? ¿Sí? ¿Qué fue? ¿Una vuelta? ¿Una vuelta? No, 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 no.